Sin duda alguna ha sido nuestro primer mundial, hemos trabajado mucho para esto, la verdad que este grupo de jugadores ha dado todo por llegar aquí, estamos conscientes que somos la mejor generación de nuestro país, estamos causando un gran revuelo, pero lo tomamos con la mayor naturalidad, la mayor seriedad posible, sabemos que estamos en una final del mundo y no vamos a dejar pasar esta linda oportunidad que Venezuela mayormente no está acostumbrada a jugarlas. Han sido muchísimos momentos bastante buenos que hemos vivido, pero yo creo que el gol de Uruguay al minuto 90 fue un plus muy importante para nosotros. Yo digo que más que Dios que estuvo con nosotros en ese corto momento, que pasó en esa duda que había para cobrar el tiro libre porque Rafa desde la raya le gritaba que fuera Samuel el que la cobraba, Peñaranda no le acataba lo que decía, me llamaba a mí, me gritaba y yo también le gritaba a Peñaranda que lo dejara, que lo dejara, Peñaranda le dijo que no tocara la pelota y Samuel ya estaba resignado a no cobrar. Cuando pite el árbitro, Samuel todavía piensa que le va a pegar Peñaranda y Peñaranda en último momento no sé qué le pasó y le hace seña con la cabeza como que lo cobre él. Samuel tomó carrera y al mirar todos, la pelota a entrar, se te nubla todo, se te ciega todo, solo te dan emociones muy bonitas que solo este lindo deporte te las puede dar. Nos gusta esta sede de Subwon, fue uno de los estadios más frescos donde jugamos, donde corrimos más, nos sentimos mejor dentro de la cancha y cuando jugamos contra México acá en la fase de grupo, sabíamos que este era el estadio de la final y decíamos, aquí queremos jugar la gran final. Ya estamos aquí y la verdad que nos sentimos con bastante confianza para salir al partido.